Se olvida y para qué sufrir, pa' qué Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Mi gente Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola